En Cuba, la era Castro toca su fin. En las elecciones de este domingo, más de 8 millones de cubanos han elegido a los diputados de la Asamblea Nacional, que el próximo mes de abril elegirán al nuevo presidente, el primero que no será un Castro desde la revolución de 1959. Estos comicios suponen un recambio generacional. Sin embargo, nadie espera cambios profundos en la política de la isla, entre otras cosas porque Raúl Castro, si bien dejará la jefatura del Estado, se mantendrá como jefe del todopoderoso Partido Comunista. El relevo ya está prácticamente decidido. Será Miguel Díaz-Canel, el actual primer vicepresidente, quien con toda probabilidad tome las riendas del país. A sus 57 años, Díaz-Canel no contará con la autoridad moral de los Castro y deberá ganarse a pulso su legitimidad entre los cubanos. Gracias por ver el video.